El IBEX y el resto de Europa estrenan semana con fuertes subidas tras el rally de Asia. Los buenos PMI, servicios y el dato de empleo de Estados Unidos son las principales causas de estas alzas, según los expertos. La crisis del coronavirus sigue, por otro lado, marcando la agenda de los inversores. El 4 de julio se han registrado 212.000 nuevos casos, récord diario. Ese día tuvo lugar la festividad del Día de la Independencia, que el rapero Kanye West ha aprovechado para presentar su candidatura a la Casa Blanca. Apoyos no le han faltado y personalidades del mundo empresarial y financiero como Elon Musk y Mark Cuban han prestado sus apoyos. En Wall Street los futuros vienen precisamente con nuevas subidas y con ganas de construir una semana en verde.